Y eso es así, Violeta, aquí viene un buen momento a hablar de cosas buenas, de viajes, de que usted tome esa iniciativa también de que el próximo año poner ahí en su lista de deseos algunos destinos para conocer el especialista en esto es Joel Ramírez. Buenos días, bienvenido Joel, ¿y para dónde nos vamos hoy? Ay, 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 buenos días, bienvenidos una vez más, yo feliz de estar aquí hoy un lunes, que te cuento que me he ido hoy muy lejos, este fin de semana estuve precisamente en una ciudad o en un continente muy, pero muy antiguo, nada más y nada menos que es fundado por los romanos y me fui a Londres hacia Inglaterra en el Reino Unido, ¿quieres ver cómo me fue por allí? No, solamente quiero ver, también me gustaría ir a Mayota mañana, me voy sin problema. Y mira, acotar que ahora mismo que estamos casi ya en el invierno, hay que decir Londres es una ciudad muy fría, muy gris también, así es que cuando usted vaya a abrigarse bien, tomar, ¿verdad? Siempre los, esto que a uno le va muy bien, ¿verdad? A estar abrigadito en el frío, pues esta ciudad es así. Van a ver que me monté en el London Eye, tú sabes, la estrella esta, y yo con todo el deseo de ver la ciudad, ¿y tú sabes qué? ¿Qué pasó? Todo lo que vi fue lluvia, lube y todo, pero vamos a dejar que ustedes mismos, iba a decir vosotros, ¿sabes? Vosotros mismos, vean cómo me fue por Londres. Así es. Me escapé esta semana a conocer uno de los destinos más visitado en el mundo, Londres, que es la capital y mayor ciudad de Inglaterra y del Reino Unido. Situada a orillas del río Támesis, al venir aquí podrás disfrutar atracciones del orden mundial y de los emocionantes eventos especiales, teatros, conciertos, exposiciones de arte y mucho más. Y te cuento que el desayuno de Londres es muy peculiar, ustedes lo están viendo aquí a mi lado, y yo he desayunado hoy putifarra, huevo, bacon, y ya ustedes pueden ver. También, algo muy interesante, es que cuando usted venga a Londres tiene que tener mucha precaución con los tomas corrientes para que no le pasen como a mí, porque solo puedo utilizar esta cámara móvil que llevo, porque la otra, como ustedes saben, tengo que darle carga y no tengo adaptador. Así es que, muy importante ojo. Me fui a dar un paseo por la ciudad en uno de sus autobuses muy famosos donde puedes adquirir los billetes por la página web o en las oficinas ubicadas en lugares muy céntrico. Aquí pasea por toda la ciudad con una explicación de su historia y lugares emblemáticos de este interesante país. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, así me despido de London. ¡Hasta la próxima! ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues te cuento que yo probé este desayuno, pero fue casi un almuerzo, porque para nosotros, como ustedes pudieron ver, la butifarra, la habichuela, y es como un desayuno muy pesado, pero todo es cuestión de gusto, ¿verdad? También tengo que decirte que tú me preguntas de los lugares, hay un mercado que no deben dejar de ir, en un reportaje más adelante se lo voy a mostrar, que es el mercado del Candon Town, este mercado que sabes que era de la ciudad precisamente donde la artista que ya hoy no está con nosotros, Amy Whitehouse, visitaba hasta una estatua ahí en este mercado que es muy chulo para visitar. Wow, que, ah, pero sí, Amy, por todos sus excesos, creo que es de las artistas pertenecientes al Club de los 27, que son una lista extensa de artistas, de famosos, que lamentablemente perdieron la vida a los 27 años, pero espectacular, Londres, de verdad que muy entusiasmada, simplemente comer estos recorridos de Joel, yo sé que ya uno lo pone en su lista de deseos y de metas para el próximo año de visitar ciudades tan importantes, bellas e impresionantes como esta. Joel, ¿en verano o en invierno? ¿Cuál es la mejor fecha? Porque veo que hace un frío peligroso. Pues yo le puedo recomendar que en verano, definitivamente Europa, yo creo que la mejor temporada de visitar es primavera, o otoño, pero ya si nos vamos al verano, verano, ustedes saben que el calor es azotante, un calor increíble. Y mucha gente también, porque es inclusive hasta difícil transitar un poquito, ¿verdad? Y con facilidad y fluidez por la gran cantidad de personas que van a vacacionar en verano. No, te digo, Gabriela, la gente yo no comprendo, porque hay lugares de Europa que se vacacionan, o sea, la gente va todo el año, yo no sé cómo es eso, pero sí que te digo que primavera, otoño, es bueno, porque también tú puedes apreciar, como estuvimos comentando, la vista de estas ciudades son definitivamente muy bonitas, pero cuando está el invierno, que es muy gris, que es muy nublado, pues uno no la puede apreciar muy bien. Entonces yo les recomiendo que usted vaya en primavera o en otoño, que está perfecto. Perfecto, verano, mucho calor, uno se queja aquí de nuestro calorcito del Caribe, pero estos países por allí cuando el calor enciende. Soy insoportable. Y el frío, imagínense ustedes, así es que yo les recomiendo que primavera o otoño. Muy bien.